Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Díaz Pacheco tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor Moreno Bonilla, me llama la atención la defensa que ha hecho de la intervención del Gobierno de España ahora, en este momento donde el estado de alarma supone que la máxima autoridad aquí la tiene usted y, en cambio, como clamaba por que el Gobierno de España dejara el mando único durante la primera parte de la pandemia. Dicho eso, aquí su consejero de Hacienda ayer fue incapaz de responder a una cuestión importante para garantizar la salud de los andaluces. No fue capaz de asegurarnos que el 1 de enero, con el presupuesto que han traído a esta cámara, se abran todos los centros de salud que están cerrados, se acaben las colas interminables en la puerta de su centro de salud, los andaluces puedan aseverar su cita médica, que no se colasen las urgencias y que se dispongan de pruebas PCR en un plazo razonable entre 12 y 24 horas, no 15 días, como en estos momentos se está viviendo. Estas son las respuestas que, además, los andaluces esperan escuchar de un debate presupuestario. ¿Cómo, con un presupuesto inferior para el año que viene, que el que están ejecutando en estos momentos van a poder paliar esta situación? Porque estará conmigo si nos protegemos la salud, va a ser muy complicado también que remonte la economía. Hoy hemos conocido 3.296 contagios más, la mayor subida de toda la semana y 49 muertes en Andalucía. Y el próximo lunes se cumplen 15 días de las medidas que ordenó, que restringía distintos elementos de movilidad en Andalucía, necesarias desde el punto de vista sanitario, pero que no iban acompañadas de soluciones para reforzar ese ámbito sanitario y para reforzar la situación económica de nuestra comunidad. Le pedimos que, además de esas restricciones de movilidad, añada el refuerzo de los centros de salud, de los hospitales, más reactradores, pruebas PCR en 12 horas y ayudas económicas a los afectados. Esta semana usted ha presentado un plan de hostelería y autónomos que no ha contentado a nadie, ha ignorado trabajadores, ha sindicato. De hecho, han sido multitud los colectivos que se han levantado en contra de esas medidas, que son raquíticas si las compara con el País Vasco, con Murcia. ¿Va a rectificar? ¿Va a cambiar los avales? Sé que no me está oyendo, pero es importante que cambiara esos avales por ayudas directas y que, además, no las ligue a que hayan recibido previamente ayudas del Gobierno de España, porque imposibilitaría que la inmensa mayoría de esas pymes pudieran acceder a ellas. Va a hacer ese refuerzo sanitario y va a rectificar en ese paquete de medidas de ayudas. Y, por último, mire, le he escuchado con atención en las distintas intervenciones y me preocupa que considere un manoseo la lucha férrea que todos tenemos que mantener frente a la violencia de género, que es una lacra de nuestra sociedad. El manoseo es cuando uno utiliza los símbolos, que son de todo, los apropia y enfrenta a los ciudadanos. En la violencia de género lo que no se puede tener es ni tibieza ni ponerse de perfil. Se está o no se está en proteger a las mujeres, a sus hijos y a las víctimas de la mayor lacra machista que en estos momentos sufre en nuestra sociedad. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Díaz, la lucha contra la violencia de género se combate desde el realismo y desde el realismo de poner dinero encima de la mesa para ayudar a las personas que son víctimas de violencia de género y gastarlo, cosa que su Administración, en años anteriores, no fue capaz de hacer. Así que, para hablar con realismo, uno tiene que no solamente predicar, sino que también dar trigo y hacer las cosas cuando las tiene que hacer, cuando está uno en el ejercicio de la responsabilidad. Mire, usted ha hecho una invención un poco que me deja perpleja de alguien que ha tenido la responsabilidad de ser presidente de la Junta de Andalucía. Usted me está diciendo todo el rato, el 1 de enero, el 1 de enero, mire usted, el 31 de diciembre a las 12 de la noche va a venir alguien con una varita mágica que vamos a tener aquí todos los recursos del mundo. ¿Qué me está contando, señora Díaz? ¿Usted no conoce los procedimientos administrativos? Yo le hago dos preguntas. La primera, el 1 de enero, con los presupuestos que ha pactado el Partido Socialista con Bildu. ¿Vamos a tener más recursos para sanidad, las comunidades autónomas? ¿Vamos a tener más recursos para educación? ¿Vamos a resolver todos los problemas que tenemos con los ERTE el 1 de enero? Evidentemente no. Segundo, si usted tiene tanto interés en que el 1 de enero se ponga en marcha todo un presupuesto porque ha aprobado y ha apoyado una enmienda a la totalidad, porque si presenta una enmienda a la totalidad es para que el 1 de enero no haya presupuesto. Por tanto, usted no quiere colaborar. Usted no ha querido colaborar. Usted no ha querido colaborar. Ese es el problema, señora Díaz, que no ha querido colaborar. Usted ha visto como agua de mayo cuando hemos llegado a un acuerdo con vos, porque usted no quería bajo ningún concepto apoyar las cuentas públicas del Gobierno de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos. Y es incomprensible, señora Díaz, incomprensible que en estos momentos de dificultad usted no haya dejado por un lado al margen sus intereses políticos o los intereses de su formación política para pensar más en Andalucía. Mire usted, nosotros estamos trabajando con todos los medios que estamos a nuestro alcance. Hemos hecho en un tiempo récord, a pesar de la premura del tiempo, un plan de ayuda de 667 millones de euros, que es una cifra muy, muy destacada, más del doble de lo que se está, lo que está poniendo el conjunto de las comunidades autónomas en toda España. Y además se benefician sectores en los que usted mismo ha planteado iniciativas. Su propio grupo ha traído aquí proposiciones no de ley que nosotros hemos recogido. Y nos parece bien esa iniciativa que ustedes trajo y nosotros la hemos recogido y la hemos incorporado. No sé lo que va a más. Somos la comunidad autónoma que más líneas de ayuda ha aprobado, teniendo en cuenta que no hay un cierre total en la mayor parte de Andalucía. Nosotros no estamos como Cataluña, ni como Aragón, ni como País Vasco, ni como Galicia. No ha habido un cierre total, excepción de Granada. Usted puso el ejemplo, me ha puesto, de Murcia. Y es cierto que esta comunidad tiene un buen plan, dotado con 37 millones de euros, pero el nuestro es 17 veces más. Y Cataluña, con el cierre total de bares y restaurantes destinados, 62,6 millones, diez veces menos, que además se agotó la ayuda directa prácticamente en 12 horas. Y, de hecho, han cesado a los responsables. En definitiva, señora Díaz, nosotros hemos puesto un paquete de ayudas amplio, muy amplio, muy diverso. Hemos hecho un esfuerzo importantísimo desde la Administración autonómica. Yo le pido a usted que nos ayude en su interlocución directa con el señor Sánchez a que también ponga la misma cantidad que nosotros hemos puesto. Si multiplicamos la cantidad, el esfuerzo que hace la comunidad autónoma y el esfuerzo que hace el Estado, podremos llegar a casi 1.400 millones de euros. Y si llegamos a 1.400 millones de euros, podremos llegar mucho más lejos de lo que hemos llegado con estas medidas. Yo le animo a que se sume a esta iniciativa, que colabore y que entre todos podamos ayudar a ese sector tan importante en nuestro tejido productivo, como son los autónomos y la pequeña y mediana empresa. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora presidenta. Señor Moreno, devuelva los recursos que el Gobierno socialista dejó aprobados en violencia de género en Andalucía y no pague el peaje de la extrema derecha de dejar en la indefensión a las mujeres. Eso es lo que tiene que hacer si verdaderamente está comprometido. En segundo lugar, en segundo lugar, mire, en segundo lugar, mire, el PP cuando no gobierna dinamita las instituciones y pierde la memoria. Aznar abre el diálogo con ETA, Maroto defiende sus pactos con Bildu. Normalidad democrática, Rajoy con Puigdemont. La vicepresidenta con Junquera. Pedro Sánchez no ha pactado con Otegi, pero usted sí se ha abrazado a los herederos del franquismo en Andalucía. SEÑORA PRESIDENTA. Señora presidenta, le ruego que al amparo del artículo 67, la política… Señora presidenta, atiéndame y no me ninguné. Señor Hernández, por favor, no tiene usted la palabra. Señor Hernández, por favor. Señor Hernández, no tiene usted la palabra. Señor Hernández, no tiene usted la palabra y le rogaría que no interrumpiera… SEÑORA PRESIDENTA. ¡Escucha! Señor Hernández, no tiene usted la palabra. Señor Hernández, no tiene usted la palabra. Yo le rogaría, por favor, que respete la oportuna intervención de cuando están hablando los portavoces. Continúe, señora Díaz. SEÑORA DÍAZ. La política son hechos y no palabras. Y ni su consejero ayer ni usted hoy ha asegurado que con este presupuesto vaya a solucionar los problemas de los andaluces. Ha traído un presupuesto a esta Cámara que tiene menos recursos para la sanidad en Andalucía de lo que ha ejecutado este año. Y viene a decirme hoy a mí aquí que ha hecho este presupuesto para hacernos un favor a nosotros. Es decir, usted ha pactado con la ultraderecha en esta Cámara por hacerle un favor a los socialistas. Mire, usted ha traído un presupuesto aquí irreal, insensible con la gente y que no cubre ni tan siquiera las necesidades de los andaluces que han ejecutado en sus partidas a lo largo de este año. Quedan 3.000 millones por ejecutar en sanidad a día de hoy en Andalucía. Con esos 3.000 millones, ¿cómo es posible que la gente esté haciendo colas en la puerta de los centros de salud? Que no puedan ir al médico, que no les cojan el teléfono de salud responde, que no le puedan hacer un PCR y que los negocios estén cerrando en Andalucía porque no tienen ayudas de su Gobierno. ¿A eso le llama usted anticiparse? Evidentemente no. Evidentemente que cuando los datos son como los de hoy, liderando el primer día, como le decía, el día con más contagios en Andalucía en una semana, llevamos siete días liberando los fallecidos en nuestro país. Urgen medidas, urgente. Y no vale dejarle todo a hombros de los sanitarios, no vale dejar a profesionales que están agotados. Y tome nota de lo que ha pasado en estas últimas semanas con más transparencia y con más claridad. Que la gente conozca la verdad. No es posible que a tres días se lo trasladé ayer. Fíjese si soy ingenua, que cuando usted me llamó ayer pensé que me estaba llamando para la pandemia, no para celebraciones de la autonomía. Pensé que, como no me llamaba desde el 1 de septiembre para la pandemia, quería conocer la opinión de los socialistas sobre cuáles eran las medidas de restricciones y cuáles eran las soluciones que se tenían que aportar. No era para eso, era para otra cosa. Nosotros estamos centrados en eso. Y le dije, si son necesarias nuevas medidas, comuníquenoslo, compartámoslo y, a partir de ese momento, démosle seguridad a los andaluces de qué va a pasar dentro de tres días. Si tiene un comité de expertos que son altos cargos y un solo epidemiólogo, que se reúnan con más frecuencia y que los andaluces sepan a día de hoy en qué escenario se van a encontrar. Eso será rigor. Ponga medidas de refuerzo sanitario, ponga profesionales que están clamando en los hospitales por ayudas y refuerzo. Abra esos centros de salud. Ponga PCR en menos horas para que la gente no tenga que pagarse una prueba privada. Y ayude, convierta esos avales en ayudas directas a las empresas y no las condiciones a las ayudas del Gobierno de España. Claro que vamos a apoyar los ERTE, lo que haga falta. Y menos mal que han estado los ERTE. Si no, miles de andaluces se hubieran sumado al casi millón de desempleos ya que tiene en Andalucía. Y, por cierto, Europa se ha endeudado por España, España por Andalucía. Ayer dijo su consejero que se financiaban al cero por ciento en los mercados. ¿Por qué no se financia para que haya más docentes, más sanitarios, más profesionales al frente de los servicios públicos, al cero por ciento y no deja a los andaluces en el camino? Y, además, aprenda de los errores. Por favor, que el próximo BOJA que salga no tenga rectificaciones durante cinco días, dejando en la absoluta incertidumbre e inseguridad a miles de andaluces que se lo están jugando todo y lo están pagando todo en esta pandemia. Muchas gracias. Aplausos. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Díaz, qué difícil es reconocerla. Y lo digo con absoluta honestidad. Qué difícil es reconocer la señora Díaz que conocimos en la anterior legislatura a la de ETA. A mí me cuesta mucho trabajo, mucho trabajo que usted, usted, con las cosas que ha dicho que no se las voy a repetir, que usted acepte por su misión o por supervivencia política la relación de Bildu con el Gobierno de la Nación. Bildu, Bildu, señora Díaz, Bildu, Bildu, Bildu son herederos de ETA, herederos de ETA. Siguen sin condenar la violencia del terrorismo. Lo siguen. Siguen sus alcaldes alentando, alentando en contra de las víctimas. Pero usted debería de conocer mejor que nadie que si hubo una comunidad autónoma que pagó un alto precio en sangre porque muchos de los miembros de Cuerpo y Fuerza de Seguridad, Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, que mataron los terroristas, eran andaluces. Y usted también, como sevillana, debería de reconocer figuras como Alberto Yace y los propios fallecidos. Y los propios fallecidos. No puede hacerse desde la tribuna, ¿no, señora Díaz? Se están interviniendo. Continúe, señor presidente. Para el tiempo. Para el tiempo. Señorías, por favor. Señorías, por favor. Durante el transcurso que uno está interviniendo, no cuando no se está interviniendo. Señor presidente, continúe. Señora Díaz, usted, 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 por dignidad a la memoria de los propios militantes del Partido Socialista, la dignidad de personas como Alberto Yace que han sido asesinadas en esta misma ciudad, usted debería de condenar de manera palmaria que un partido heredero, heredero de ETA, apoye al Gobierno de Sánchez, al Gobierno de Navarra y se pacte sin necesidad. Sin necesidad. Sin necesidad. Señora Díaz, sin necesidad. Creo sinceramente. Mire, por encima, por encima de cualquier otra cosa. Por encima de otra cosa. Por encima de otra cosa. Mire usted, oiga a otros dirigentes socialistas. O usted, señor Páez, señor Vara, yo sé que no le representa. O figuras históricas del socialismo. Alfonso Guerra. Alfonso Guerra dijo que era… Alfonso Guerra dijo que si a mí me dan a elegir entre el Partido Popular y Bildu, siempre elegiré al Partido Popular. Y puso voz a la voz de muchos militantes, de muchos socialistas de buena fe que no pueden entenderlo. No había necesidad. Podía haber acordado con Ciudadanos, podía haber acordado con otros. ¿A qué viene esa sensación? Señoría, respeto y silencio, por favor. Ese insulto. Insulto a la memoria y a la dignidad de muchos andaluces y de muchos españoles. Señora Díaz, ese insulto intolerable por parte del Partido Socialista a la que usted ahora apoya con vehemencia y con sumisión. Señorías, por favor. Con vehemencia y con sumisión. Señorías, por favor. Señora Díaz. Pero mire, me dice usted. Usted sabrá lo que ha hecho con los presupuestos. Usted con su no y la enmienda a la totalidad le ha dado un portazo, un portazo a los presupuestos que es el 7% del PIB en sanidad, cosa que nunca se había logrado en Andalucía. El 5% del PIB en educación, cosa que nunca se había conseguido en Andalucía. Se han puesto más recursos que nunca, más recursos que nunca a quien más lo necesita, a las personas vulnerables, a las políticas sociales, a quien realmente tiene que apoyarse. Y frente a eso, usted ha tenido en este momento una oportunidad grandiosa de decir, oiga, independientemente voy a superar mis trincheras ideológicas con un objetivo, Andalucía y los andaluces. Y usted hubiera ganado en credibilidad, señora Díaz, interna y externamente. Y ha decidido no, apostar una vez más por usted y por su partido. Usted sabrá lo que hará, señora Díaz. Muchas gracias. 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 Gracias.